Con una ceremonia litúrgica en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, fue como alumnos, padres de familia y personal docente dieron gracias a Dios por la culminación del ciclo escolar 2013-2016, en donde 26 alumnos egresan del nivel secundario. Pues es el agradecer a Dios, primero verdad que sus papás tuvieron la posibilidad de permitirles estudiar en el colegio y formarse integralmente, tanto culturalmente, intelectualmente como moralmente, y pues todos los alumnos llevan una formación integral para el futuro de su vida y el futuro de México, siendo unos mejores profesionistas y sobre todo más humanos. Pues que no se olviden de los valores que ahorita el mundo ha perdido y que necesitamos seguir promulgando y en especial, pues las familias, verdad, que sean una familia, la célula sólida de la sociedad para continuar creciendo, pues siendo más humanos y mejorando el mundo y poniendo nuestro granito de arena en cada una de las cosas que hacemos cada día. Pues los papás son los primeros educadores de sus hijos, porque la mayoría de la vida, pues la pasan con ellos, ellos los traen al mundo, ellos les empiezan a sembrar la semillita de la fe, del amor, de los valores, y entonces los papás, pues son la base principal para que continúen creciendo y no los abandonen, no los dejen, los orienten y que pues se hagan cercanos a ellos y les brinden la confianza para que sean sus mejores amigos. Pues con agradecimientos, pues con agradecimientos, con alegría, otros con tristeza, porque pues ya dejan el colegio, pero pues entre ellos existe un compañerismo que se unen para hacer todo y pues se van a extrañar, pero al mismo tiempo yo creo que esos lazos los van a seguir haciendo amigos en donde quiera que se encuentren. Nos da mucha satisfacción ver que la semillita que hemos sembrado en ellos siga fructiferando y además floreciendo en la sociedad cuando vemos que ya llegan al culmen de sus estudios profesionales, pues da mucho gusto saber que son egresados del colegio y que ejercen su profesión con el debida honestidad y con los valores que pues que les hemos fomentado y que su familia sigue apoyando y enriqueciendo a la sociedad. Y sobre todo siendo fermento en la sociedad para hacerla mejor. Nada más que continúen siendo fieles al verbo encarnado, nuestros alumnos, verdad, y que nos recuerden y que pues estamos en nuestro colegio para servirles y acompañarlos cuando necesiten o quieran saludarnos, verdad. Con sentimientos encontrados, los alumnos acompañados de familiares y personal docente de la institución acudieron a la parroquia de Santa Prisca de San Sebastián para dar gracias a Dios por la culminación de una etapa académica. Gracias.